Amado Señor, te alabo y te glorifico. Al despertar la aurora, levanto mi corazón hacia ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Llorando los pecados, tu pueblo está, Señor. Devuélvenos tu mirada y danos el perdón. Seguiremos tus pasos, camino de la cruz, subiendo hasta la cumbre de la Pascua de Luz. La cuaresma es combate. Las armas, la oración, limosnas y vigilia por el reino de Dios. Convertí vuestra vida. Volved a nuestro Dios. Y volveré a vosotros, esto dice el Señor. Tus palabras de vida nos llevan hacia ti. Los días cuaresmales nos las hacen sentir. Amén. Oremos todos juntos con el Salmo 1 Los caminos del hombre Antífona Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor. Y medita su ley día y noche, será como un árbol, plantado al borde de la sequía, y da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuando emprende, tiene buen fin. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. En el juicio no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor protege el camino de los justos, porque el camino de los impíos acaba mal siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El árbol de la vida es tu cruz, oh Señor. Salmo 2 El Mesías Rey Vencedor Antífona Yo mismo he establecido a mi rey en Sion ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra Los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías Rompamos sus cónyugas Sacudamos su yugo El que habita en el cielo sonríe El Señor se burla de ellos Luego, les habla con ira Los espanta con su cólera Yo mismo he establecido a mi rey en Sion Mi monte santo Voy a proclamar el decreto del Señor Él me ha dicho Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy Pídemelo Te daré en herencia las naciones En posesión los confines de la tierra Los gobernarás con cetro de hierro Y los quebrarás como jarro de losa Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Yo mismo he establecido a mi rey en Sion Salmo 3 Confianza en medio de la angustia Antífona Tú, Señor, eres mi escudo Tú mantienes alta mi cabeza Señor, cuántos son mis enemigos Cuántos se levantan contra mí Cuántos dicen de mí Ya no lo protege Dios Pero Tú, Señor, eres mi escudo Y mi gloria Tú mantienes alta mi cabeza Si grito invocando al Señor Él me escucha desde su monte santo Puedo acostarme y dormir Y despertar El Señor me sostiene No temeré al pueblo innumerable Que acampa a mi alrededor Levántate, Señor Sálvame Tú golpeaste a mis enemigos En la mejilla Rompiste los dientes De los malvados Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tú, Señor, eres mi escudo Tú mantienes alta mi cabeza No sólo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Lectura de la Patrística En Cristo fuimos tentados Y en Él Vencimos al diablo San Agustín Dios mío Escucha mi clamor Atiende a mi súplica ¿Quién es el que habla? Parece Que sea uno solo Pero veamos Si es uno solo Te invoco desde todos los confines de la tierra Con el corazón abatido Por lo tanto Si invoca desde todos los confines de la tierra No es uno solo Y sin embargo Es uno solo Porque Cristo es uno solo Y todos nosotros somos sus miembros ¿Y quién es ese único hombre Que clama Desde todos los confines de la tierra? ¿Los que invocan Desde todos los confines de la tierra? Son los llamados a aquella herencia A propósito De la cual se dijo Al mismo Hijo Pídemelo Te daré en herencia las naciones En posesión los confines de la tierra De manera De manera a quien clama Desde todos los confines de la tierra Es el cuerpo de Cristo La heredad de Cristo La única iglesia de Cristo Esta unidad que formamos todos nosotros Y ¿Qué es lo que pide? Lo que he dicho antes Dios mío Escucha mi clamor Atiende a mi súplica Te invoco Desde todos los confines de la tierra O sea Esto que pido Lo pido Desde todos los confines de la tierra Es decir Desde todas partes Pero ¿Por qué ha invocado así? Porque tenía el corazón abatido Con ello Da a entender Que el Señor se haya presente En todos los pueblos Y en los hombres Del orbe entero Con gran gloria Ciertamente Pero también rodeado De graves tentaciones Pues nuestra vida En medio de esta peregrinación No puede estar sin tentaciones Ya que nuestro progreso Se realiza precisamente A través de la tentación Y nadie se conoce A sí mismo Si no es tentado Ni puede ser coronado Si no ha vencido Ni vencer Si no ha combatido Ni combatir Si carece De enemigo Y de tentaciones Este Que invoca Desde los confines De la tierra Está angustiado Pero No se encuentra Abandonado Porque a nosotros A nosotros mismos Esto es A su cuerpo Quiso prefigurarnos También En aquel cuerpo Suyo En el que ya murió Resucitó Y ascendió Al cielo A fin A fin de que sus miembros No desesperen De llegar A donde su cabeza Les procedió Si hemos sido Tentados en él También en él Vencemos Al demonio Te fijas En que Cristo Fue tentado Y no te fijas En que venció Reconócete A ti mismo Tentado En él Y reconoce Te también Vencedor En él Podía Haber evitado El demonio Pero Si no hubiese Sido tentado No te habría Aleccionado Para la victoria Cuando tú Fueras Tentado Lucharán Contra ti Pero no te podrán Porque yo estoy Contigo Para librarte Oráculo Del Señor No caerás A espada Salvarás tu vida Como un despojo Porque yo estoy Contigo Para liberarte Oráculo Del Señor Oremos Al celebrar Un año más La Santa Cuaresma Concédenos Dios Todopoderoso Avanzar en la inteligencia Del misterio De Cristo Y vivirlo En su plenitud Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Te deseo Un bonito día Y recuerda Que Dios Te ama Amén 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 Amén